abogados de félix verdejo sánchez alegan que fiscalía no tiene evidencia de que el esboxeador le quitó la vida a que isla rodríguez durante el día de ayer la fiscalía federal presentó sus argumentos finales durante el juicio contra verdejo y hoy fue el turno de los abogados de defensa quienes buscaron mostrar que verdejo no es culpable por secuestrar ni por haberle quitado la vida a que isla rodríguez según la defensa del esboxeador el gobierno de eeuu alegadamente no tiene evidencia para sustentar este cargo el cargo sobre un carjacking y que el caso se trata de un carjacking el juez pedro delgado hernández le daría las instrucciones al jurado compuesto por nueve hombres y tres mujeres para que los ciudadanos sepan cómo manejar la evidencia sus posibles preguntas y la forma de llegar al veredicto que escojan cualquier decisión que tome el jurado tiene que ser unánime en todas las imputaciones contra verdejo sánchez que son cuatro carjacking resultando que una persona perdiera la vida secuestro resultando en que una persona perdiera la vida uso y portación de un arma de fuego durante y en relación a un crimen violento y haberle quitado la vida a un bebé por nacer mientras que luis antonio cadiz martínez coacusado por los hechos aceptó un acuerdo con fiscalía y ha servido como el testigo estrella de fiscalía federal la fiscalía federal está representada por jineth collazo ortiz y jonathan gadfrid mientras que en defensa está gabriela josé sintron colón y jason gonzález delgado el abogado gonzález delgado inició su argumentación final ante el jurado atacando la teoría de los fiscales de que verdejo sánchez fue quien planificó y llevó a cabo el crimen contra la joven el licenciado alegó que el verdadero culpable es cadiz martínez y no su representado es una tragedia que nunca debió ocurrir el gobierno está buscando justicia para que isla el problema es que tienen al responsable de los hechos luis cadiz pero trajeron al coautor equivocado la única evidencia es el celular asociado a verdejo pero nadie se sentó para afirmar que ese número le pertenece a verdejo dijo gonzález delgado el abogado también fue llevando la alocución por la línea de que el caso es sólo un carjacking del cual la fiscalía federal no tiene evidencia por lo que tampoco existe un caso por haberle quitado la vida a una persona ni un secuestro para llevarlo ante la justicia aseguró gonzález delgado los federales determinaron arruinar su carácter su reputación sobre las relaciones entre verdejo sánchez y la familia de que isla gonzález delgado destacó que los seres queridos de la víctima lo trataban como miembro de su familia y que la madre que y la ortiz ni siquiera pensó primero en verdejo sánchez cuando su hija desapareció en cambio cuando fue al cuartel de caimito a hacer la querella mencionó primero a marcelino pérez alias malpica e iván ambos eran esparejas de que isla el licenciado añadió que esto iba en contra de lo que intentó plantear la fiscalía federal de que él no quería que lo vieran en público con que isla asimismo que ortiz sostuvo en el juicio que nunca vio a verdejo sánchez ser violento con su hija por otro lado gonzález delgado hizo un pequeño aparte para enfatizar lo raro que le pareció que ortiz hubiera llamado a miguel santiago laiz alias miguelito suegro de verdejo sánchez y padre de eliz mar y santiago sierra el día de los hechos a pesar de que había testificado que él y que isla no tenían relación alguna mientras el representante legal del acusado también habló de la grabación de la llamada entre júnior zavala el esposo de berelís hermana de que isla y verdejo esa evidencia fue presentada en sala como una grabación que hizo berelís pero según gonzález delgado no se usó completamente porque la duración es de unos seis minutos y sólo se pasaron pocos segundos el trabajo e informe de la gente josé luis torres baren del cuartel de caimito también fue criticado porque éste alegadamente intentó ayudar a la fiscalía federal con su testimonio recordó al jurado las aparentes inconsistencias que tenían sus notas cuando entrevistó a berelís y que no recordaba algunas cosas porque un oficial miente bajo juramento quiere hacer el caso para el ministerio público y sabe que hay fallas en la investigación que no corrobora la información presentada al jurado señaló en corte además que las autoridades no revisaron la coartada de iván pero si fueron tras verdejo sánchez a verificarlo todo gonzález delgado también argumentó que en el proceso investigativo la policía fue a buscar a verdejo sánchez a una urbanización en caguas sólo para pintar que verdejo estaba con otra mujer el licenciado añadió que a pesar de no tener una orden de allanamiento para la residencia entraron al lugar la uniformada si tenía orden de allanamiento para su guagua que no estaba en el lugar y para su celular que estaba en la oficina de su abogado en aquel momento ese día 2 de mayo de 2021 le ocuparon dos armas una en esa residencia que tenía 15 de 17 balas posibles y otra en la residencia de eliz mar y miguelito con 15 balas eliz mar y vivía en el condominio san jose en san juan gonzález delgado apeló al sentimiento del jurado cuando habló de lo miedosa que se sentía eliz mar y por los constantes y amenazas en redes sociales donde la pintaban como partícipe del crimen por la línea de la mujer el licenciado sostuvo que la ubicación del celular de verdejo sánchez estaba apagada porque eliz mar y lo hizo cuando clonó su teléfono para seguirlo en todo momento otros dos señalados fueron el agente ricardo díaz torres del departamento de investigaciones de seguridad nacional y josef sueca un experto en seguridad cibernética del departamento de justicia de eeuu por las extracciones y revisiones que realizaron del celular de verdejo sánchez gonzález delgado argumentó que sólo se sacaron una limitada cantidad de mensajes y que sueca sólo realizó un análisis del trabajo de díaz torres y no pudo certificar que los nombres que aparecían en los mensajes pertenecían a quien verdaderamente los envió contra amanda anaís colón nieves la joven de 28 años que verdejo sánchez embarazó en su juventud el abogado sostuvo que ésta se estaba desquitando con la persona equivocada y que 10 años después de lo que pasó entre ella y su cliente la mujer guarda esos rencores igualmente que cuando estuvo evasiva ante las preguntas de la defensa fue porque sabía que revelarían su verdadera relación con el esboxeador también se lanzó a la discusión el hecho de que el ismar y miguelito estaban en la oficina del licenciado edwin prado galarza el mismo día que más tarde fue luis cadiz martínez a contarle lo que sabía del crimen de la misma forma que los hermanos ricardo y luis cadiz les mintieron varias veces a los agentes investigadores fiscalía federal y el gran jurado para aparentemente protegerse ellos y dejar a verdejo sánchez como el malo ricardo protege a luis luis protege a ricardo y culpan a félix verdejo indicó en su testimonio luis cadiz aceptó que mintió en dos ocasiones a los federales por instrucciones de prado galarza y que involucró a su hermano para el parecer inocente atacando la credibilidad de luis cadiz gonzález delgado señaló su adicción a sustancias controladas depresión y el cóctel de pastillas y alcohol que se tomó el 28 de abril antes de quitarle la vida y lanzar el cuerpo de que isla desde el puente teodoro moscoso sobre el testimonio de luis cadiz el abogado de la defensa detalló varias incongruencias que el antiguo narró que verdejo sánchez tenía una camisa larga el 29 de abril pero que la persona que éste identificó en el vídeo del puente teodoro moscoso tiene mangas cortas y que cadiz martínez dijo que el exboxeador le dio un puño a que isla en el lado izquierdo de la cara pero el informe de patología evidencia contusiones en el lado derecho igualmente que fue cadiz martínez quien llamó anónimamente al sistema de emergencias 911 para informar la ubicación del cuerpo de que isla pero que esa llamada no se trajo al juicio como evidencia